muy buenas gente bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de banglory y esta vez vamos a jugar una partida de pirarda sí porque nada más tengo lo que viene siendo para carril a ringo no tengo muchos carriles lo que más me gusta ir a mí es lo que viene siendo soporte bien vamos contra una cosca y hay que tener cuidado una celeste igualmente un arda hay que tener cuidado con cosca porque a primeros niveles ya les digo que hace mucho daño y cuando tiene útil es muy difícil este salvarte de una baja nos aumentamos de primeras s porque hoy lo que voy a hacer este es dañar a lo que viene siendo a los enemigos de la jungla y taca los va a agitear y me voy a recuperar de vida así que no me pongo el escudo perfecto perfecto vamos a formar acá perfecto me recupero de vida y ese es el trabajo de ardan amigos ya les digo que es un personaje muy bueno si lo sabes este pediar gasta mucho daño y de nuevo me recorre de vida y como ese es el último perfecto creo que subimos a nivel 2 ahorita ya subimos perfecto y vamos a intentar ayudar a lo que viene siendo perfecto 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 me lleve ahí la baja porque bueno la verdad no me la quería llevar la baja pero perfecto y le pongo escudo porque los minions me estaban atacando bien ahí ya nos llevamos dos buenas bajas a primeros niveles es un muy bueno la verdad joder perdón y bueno amigos disculpen me entró un pequeño lagazo y se desconectó lo que viene siendo mi dispositivo del del wifi del wifi pero nosotros vamos a seguir farmeando y vamos a tratar de ayudar allá arriba me subo lo que viene siendo el puño porque es lo que hace más daño y 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 nos vamos a tratar de comprar el cuerno para poder correr rápido con el equipo la verdad este este sauro estoy viendo muy noob taca se lo termina lo mata lo mata lo mata no olvide la taca y 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 hay hay jugadores que a veces no lo entiende bien eh vamos a farmear esto bien van a estar liberando al kraken así que voy a checar vamos a este lado no se fue no se fue joder tiene un chingo de defensa y yo estuve este protegiendo todo el tiempo a taca y aun asi murio osea osea le puse mi escudo dos veces le puse eh mi escudo de de este poder osea no estaba muy tiene mucho ataque no tiene nada de defensa ataca y en eso fue lo que le fallo amigos ya no se que hacer ahorita estoy a punto de morir otra vez y por el lag bueno no el lag se desconecto mas bien de la partida ustedes no lo ven porque voy a recortar el video y pero pues de todos modos es muy molesto la verdad bien eh perfecto puede tirarlo espera mejor a los minions y porque no liberamos al kraken de una vez joder joder que me ca- bien eh no compro minas porque no tengo espacio la verdad este en el inventario no pienso vender ahorita nada vamos a ver vamos a ver si hay minas aca si no han puesto minas no Vamos a ver si lo puede liberar solo Rápido, rápido, liberamos, 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 Kraken Perfecto Koshka no la he visto, no sé si está en AFK Pero no he visto a Koshka Voy a liberar lo que viene siendo la Minium Eye Y vamos y voy del carril Perfecto, voy del carril ¿Le puedo poner el escudo al Kraken? No es verdad, no No, ya, monedas Pero la verdad lo hice porque me estaba divirtiendo Ya sabíamos que iban a matar a ese wey Y Wallardan ya fue Creo que puede terminar la partida solo Taka O sea, ganamos la partida después de unas 5 desconexiones mías No sé cómo lo ganamos, pero bueno Perfecto, y el Kraken y acaba la partida Este es un jiji y si amigos Bueno gente, espero que les haya gustado el video Este fue el video con Ardan Algo... Creo que van a haber muchos recortes por las desconexiones Pero fue una buena partida Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse si les ha gustado Denle like Compartan todos mis videos Eso me ayuda demasiado amigos Y sin nada más que decir Nos vemos hasta el próximo video Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!